Que el Señor lo bendiga ricamente, le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde la casa de oración Daniel Flores Pérez Celedón, San José, Costa Rica hoy analizamos gramaticalmente Mateo 2.13 gracias por acompañarme antes de iniciar con el análisis de este versículo tan amplio déjeme invitarlo a la página de su servidor casa de oración Daniel Flores STL.es.tl así como viene aquí ingrese a la página de su servidor ahí están todos los videos que he grabado en Youtube y están ordenados de manera sistemática las últimas ediciones obviamente son las más actuales hay análisis gramaticales, hay gramáticas griegas para aprender a traducir griego del Nuevo Testamento yo los insto para que ingresen a la página exploren, busquen todos los elementos que ya tienen y que saquen provecho de todo lo que puedan que el Señor me lo bendiga en ese sentido también quiero invitarlos para que se inscriban en escabadigital.com este es el diccionario digital griego español hemos intentado meter todas las palabras del Nuevo Testamento hemos tratado de llegar con un diccionario de calidad a todas las personas que nos siguen y sobre todo a las personas que quieran utilizarlo es un diccionario que tiene más de 17.500 palabras para iniciar con este diccionario pero hay otros elementos que queremos incluir en esta plataforma estamos comenzando con el diccionario con su respectivo análisis gramatical cada palabra con su respectivo análisis gramatical es sencillo de utilizar ya con el tiempo usted verá que es muy sencillo, muy fácil hay un video que nos enseña como usarlo este, de explica toda una información importante donde tal vez destacamos el sustantivo digo, la situación gramatical y la concordancia también el tema de donde se toma y obviamente la traducción yo quiero decirles que este diccionario este fue ideado para poder ponerlo en manos de los líderes cristianos a nivel mundial y pensando en mucha gente que no puede tener todo lo que nosotros tenemos a veces en lugares donde hay librerías hay universidades pues les ponemos ponemos a su disposición este diccionario este si necesitamos su ayuda porque necesitamos pagar la publicidad necesitamos pagar secretarios necesitamos pagar ingenieros necesitamos pagar más espacio ahorita estamos pidiendo 10 dólares mensuales que es un costo que creo que cualquier persona puede darlo y de esa manera aprovecharse de una página importante una página que puede crecer y que puede llegar a ser un instrumento de Dios para las iglesias nuestra misión es nuestra misión es llevar el evangelio a toda criatura esa es nuestra misión por eso todos los que quieran ayudarnos pueden ayudarnos con la inscripción y también si pueden inscribir a más gente para que lo utilicen todos los que nos quieran ayudar con esta misión pues son bienvenidos en el nombre de Jesús vamos a analizar Mateo 2 13 nuestra misión nuestro llamado es que todos los líderes se preparen y se formen bien hoy vamos a analizar el versículo 13 más emigrando ellos ellos verdad los los magos y aquí ángel de señor se manifiesta por dormición para el José y aquí en la dormición a José ya es el ángel de señor y no viene con artículo pero sabemos que es el ángel de Yahvé el ángel de Yahvé el ángel de Jehová el que se manifiesta otra vez a José y le dice vea que es muy diferente al sueño que tuvieron los magos que no dice quién quién fue el que les comunicó a ellos que se fueran por otra senda y vea lo que le dice el ángel siendo levantado si levántate coge a la criatura toma al niño a Jesús también a la madre de él toma María huye a Egipto también sea allí y quédate hasta que digere para ti hasta que yo te diga vuelve pues está a punto Herodes buscar a la criatura y perderla a ella es decir matarla asesinarla es interesante ver como Jesús va a hacer algo que hizo el pueblo israel digamos hay una profecía de Egipto llamé a mi hijo verdad este que se va a mencionar entonces este refiriéndose a que a que a que el pueblo de Israel termina en Egipto y entonces pero aquí se le aplica al Mesías entonces Jesús termina viviendo en Egipto los los un primer tiempo por el temor a que está Herodes vivo entonces el ángel lo está resguardando y le dice quédate ahí hasta que yo te diga son maravillosos los ángeles como nos guían vamos a a la a la a la al análisis gramatical este vamos a ir vea todo lo que lo que está aquí en el en el diccionario escaba escaba digital todo esto fue buscado en ese diccionario entonces más o menos voy dando el resumen para que no se nos haga muy largo el programa anacorisantum anacorisantum o anacoresantum cualquiera de las dos y no importa como lo pronuncie lo importante es que lo traduzcas bien anacorisantum viene de anacoreo si usted lo busca en el diccionario digital te va a decir viene de anacoreo y es un es un participio y como participio tiene las siguientes características primero es un auristo pasivo entonces al ser un auristo un auristo activo perdón auristo activo ahí lo dice verdad al ser un auristo activo hay que buscar la de las las declinaciones del auristo activo que son las que tenemos en pantalla se va a traducir emigrando así se va a traducir emigrando y este dice que es un masculino plural este genitivo es este que estamos aquí masculino plural genitivo anacorisantum este que también está en el plural de este el neutro plural dice que emigrar emigrando anacorisantum de recuerde que de es pos positivo más se traduce verdad más más emigrando quienes se emigran los magos entonces es masculino ya eso yo creo que ya va quedando un poquito claro aftón de ellos aftón es un pronombre personal si lo buscas en el diccionario te lo va a decir que viene de aftos entonces aquí está la declinación de aftos el pronombre personal aftos y dice aftón este que recordemos que existe en masculino en femenino y en plural y cual es bueno quienes son de ellos más emigrando de ellos se refiere a ellos los magos entonces los magos son es un sustantivo masculino verdad mago es un sustantivo masculino y dice más emigrando ellos de ellos referencia a ellos de ellos en genitivo dice vamos a ver luego dice y du y du es e aquí verdad e aquí este no no viene y du aquí pero y du significa e aquí ángelos porque va a hablar de ángel no trae el artículo que a veces trae pero es el ángel de Yahvé es el ángel de Dios este ángelos aquí está ángelos verdad ángelos que viene de ángelos o águelos es un masculino águelos es un ángel es un sustantivo masculino tengamos presente eso entonces el ángel el ángel de Yahvé este águelos el ángel tenemos que buscar la declinación de águelos y nos dice que es un masculino ángel es un masculino singular nominativo verdad porque es singular nominativo bueno porque termina en os aquí está la terminación os nos va a decir que es un masculino singular nominativo aunque no traiga el artículo entonces aquí está masculino singular nominativo lo sabemos por la terminación os que está en rojo y aquí águelos kiriu nos vamos a la otra palabra kiriu y kiriu es un sustantivo verdad lo podemos buscar en el diccionario viene de kirios que se traduce señor ángel kiriu si vemos kiriu kiriu la terminación u nos indica que es un genitivo obviamente kiriu es un sustantivo masculino señor en este caso singular genitivo verdad por la terminación u ángel de señor verdad águelos kiriu no 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 como muchos dicen que cuando un sustantivo viene sin el artículo se le puede poner he aquí un ángel del señor no porque es que no fue un ángel del señor fue el ángel del señor el que se le apareció de hecho yo lo pondría en mayúscula ángel del señor porque es el ángel del señor solo que aquí no se acompaña del artículo dice ahí lo tenemos entonces pasamos fenete y fenete viene de faíno fenómeno faíno o feno manifestar aquí tenemos fenete si lo buscamos en el diccionario nos va a decir que es un verbo que viene de feno que es medio entonces buscamos el paradigma de la voz media y dice que es un presente indicativo presente indicativo y tercera singular aquí está entonces yo me manifiesto tú te manifiestas él se manifiesta ángel se manifiesta este ángel si se manifestó en un sueño vea que es muy diferente esta manifestación a la manifestación de la estrella porque esto si fue en un sueño la palabra manifestar se usa para manifestarse en un sueño o para manifestarse en la vida real jorge se le apareció a carlos llegó y de pronto le salió se le manifestó entiende la palabra manifestar no solamente es para cosas abstractas esterias esterias que no existen no es una manifestación bíblicamente feno significa manifestar en este caso pues si por un por un sueño se manifiesta luego dice catonar recuerdan a catonar otra vez vuelve a aparecer aquí onar es onar es dormición cuando uno está dormido es un sustantivo neutro neutro en este caso es singular acusativo en este caso y en todos los seis casos aparece seis veces en el nuevo testamento todas son neutro singular acusativo y todas son en mateo catonar por dormición se le manifiesta en un sueño y luego pasamos al otro término to yosef to yosef to yosef este to yosef aquí lo tenemos jose es un sustantivo viene de josef todos todos los casos se escriben igual en este caso jose es un sustantivo masculino y en griego es un sustantivo masculino no es otro otro género estas son las declinaciones de josef todas son iguales y en este caso josef es facilito delimitar porque porque viene el artículo to que significa que se está usando el dativo entonces podemos traducirlo correctamente y podemos decir que según dormición para josef o para el josef para el josef la dormición la manifestación es para quien para josef se le manifiesta de nuevo a josef como que dios le habla a través de sueños y luego dice legum si buscamos legum en el diccionario vamos a ver que legum es un participio que viene de el verbo lego entonces pero aquí como es un participio hay que buscar la declinación del presente activo el presente activo del ego que se va a traducir diciendo aquí está lego decir y se traduce diciendo luego aquí nos dice donde lo encontramos masculino singular nominativo masculino singular nominativo es decir la computadora encuentra cualquier término griego legum es un masculino singular nominativo pero se traduce aún así diciendo para el jose diciendo el ángel se le se le manifiesta en un sueño josef y le dice le dice vamos a ver que le dice pasamos a la otra le dice ejertéis o ejertís verá que es ejertís ejertís aquí lo tenemos es un participio si lo buscamos en el diccionario que viene de ejiro que si es un participio hay que buscar el auristo pasivo las declinaciones del auristo pasivo cuando yo digo declinaciones son todo este cuadro de las terminaciones el auristo pasivo es este que usted tiene en pantalla auristo pasivo que se va a traducir siendo levantado de ejiro del verbo ejiro que se traduce como levantar pero como voz pasiva en un participio es siendo levantado siendo levantado era como dice aquí también así está en la en el en la plataforma este siendo levantado y dice que está en masculino singular nominativo ejertéis este que está aquí ejertéis siendo levantado significa eso el significa no se traduce jose siendo levantado es como decir levántate nada más que no es un imperativo verdad y vamos a ver que más le dice siendo levantado dice ejertéis parálave 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 es un verbo y viene del verbo para lambano de ahí viene entonces hay que buscar el digamos así el paradigma de para lambano en voz activa también existe voz media y voz pasiva entonces ahí lo tenemos esto es el paradigma del verbo este para lambano en voz activa y dice que si si buscamos en el auristo imperativo segunda singular ahí lo encontraremos entonces damos auristo muy bien imperativo aquí abajo es el tercero significa que está aquí ¿verdad? auristo imperativo dice segunda singular es este parálave parálave significa y ya eso si es una orden porque es un imperativo parálave es de coger coge ¿verdad? coge vamos aquí siendo levantado coge es una orden coge y luego dice ¿a quién? coge to pedión y entonces to pedión aquí tenemos pedión que es un sustantivo pero que viene de pedión que es un sustantivo neutro que es este que tenemos aquí ¿verdad? aquí buscamos todo lo que son los las declinaciones de pedión que se traduce como criatura y vamos a buscar to pedión porque está en acusativo y está pero dice toma al niño pedión toma al niño eso significa que es un acusativo toma al niño recordemos que es acusativo ¿verdad? toma al niño toma al niño a la criatura aquí lo estamos traduciendo como criatura criatura o niño toma a la criatura dice toma a la criatura caí caí y me quedó como detrás del verbo aquí ya lo vi caí que es una conjunción copulativa también tim mitera tim mitera que me está diciendo que es un acusativo mitera hay que recordar que mitera es un sustantivo que viene de miters o meter o mitir que es madre ¿verdad? femenino singular acusativo este ¿por qué? porque es un femenino aquí está meter ¿verdad? madre este femenino singular acusativo porque el artículo es femenino singular acusativo entonces aquí está el artículo tim ¿verdad? tim mitera a la madre coge a la criatura también a la madre y sigue a la madre aftú aftú es un pronombre personal ¿verdad? que viene de aftús ponemos entonces la declinación de aftús que es esta que tenemos aquí que se traduce como él ella y en aftú lo vamos a encontrar esta terminación o la encontramos aquí y la encontramos en neutro toma a la madre de él ¿quién es él? ¿quién es él? él es Jesús por lo tanto es masculino singular genitivo como está aquí masculino singular genitivo toma la madre de él es decir la madre de Jesús la madre de Jesús de él entonces es este ¿verdad? la madre de él dice caí que es una conjunción coordinada copulativa no tenía que pasarse caí conjunción también 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 ahí está fe huye ¿verdad? fe huye y fe huye aquí está fe huye fe huye es un verbo ¿verdad? es un verbo de fe hugo y fe hugo aquí está que es el paradigma de la voz activa ¿verdad? fe hugo y entonces en el presente imperativo segunda singular lo encontramos presente imperativo aquí está el imperativo segunda singular fe huye este ¿verdad? ¿qué significa? es una orden huye también huye es una orden un imperativo que le da el ángel huye y vamos a ver qué más hay huye is es con acusativo asia ¿verdad? se traduce is huye asia y viene egyptum egyptum es un sustantivo viene de egyptus que es egipto aquí ponemos la declinación de egipto de egyptus es esta que viene aquí en rojo vienen las diferencias de los casos y aquí viene huye a egipto pero recordemos dos cosas primero que is es con acusativo y on es terminación acusativa es decir dos evidencias de que es acusativo que no podemos fallarlo huye a egipto o huye hacia egipto luego dice caí o que aquí se me hizo más pequeño caí que es también también y luego viene isti isti aquí lo tenemos que es isti isti es un verbo si lo buscamos en el diccionario del verbo imi que es ser o estar y luego nos dice que es de la voz de la voz activa entonces tenemos que poner imi en la voz activa aquí y luego buscar en el presente imperativo segunda singular presente imperativo imperativo aquí segunda singular isti lo ven aquí se ve bien pequeñito verdad isti es se también se se es quédate se allí ekei creo que viene en el otro lado isti se allí también verdad isti se ekei es allí se allí como decir quédate ahí estate ahí porque es un imperativo eos eos es una conjunción subordinada temporal hasta y an es una partícula modal hasta que se traduce hasta que y luego viene hipo que es hipo entonces buscamos hipo aquí hipo es un verbo nos dice el diccionario que viene del ego es decir hipo significa o viene el verbo decir y está en la voz activa lo ven la voz activa entonces bajamos el paradigma de la voz activa del verbo ser y buscamos el auristo subjuntivo auristo subjuntivo estamos hablando del moradito que es el subjuntivo del auristo el subjuntivo y dice primera singular hipo es este primero y y que dice hipo bueno hipo en este caso es digere yo digere tu digere es el digere digere dice hasta que digere hasta que yo digere soy soy en el caso de soy es es un pronombre personal verdad que viene de su entonces su tu verdad muchas veces ego es lo mismo este su este que viene a ser un dativo singular un dativo este soy aquí está bueno puede estar con con acento sin acento hasta que te diga soy lo ve está sin acento entonces es el de abajo para ti verdad soy es para ti hasta que digere para ti o hasta que te diga pero literalmente es para ti hasta que digere para ti este luego aparece meli aparece meli que es meli si buscamos en el diccionario meli es un verbo que viene de melo entonces que es de la voz activa habría que poner la voz activa de melo la voz activa de melo este el paradigma de la voz activa de melo nos va a decir que es está en presente indicativo tercera singular presente indicativo tercera singular aquí está así de fácil se busca y y como se traduce yo estoy a punto tú estás él está a punto está a punto pues meli está a punto y este gar es post positivo recuerdan verdad no viene aquí pero es pues pues está a punto está a punto y luego pasamos a ver quién o qué está a punto está a punto meligar herodes verdad está a punto herodes dice y este herodes vamos a ver aquí sabemos que herodes es un sustantivo masculino sustantivo masculino viene de herodes pero que todos se aquí buscamos la declinación de herodes todos verdad se declinan de esta manera verdad como como si fueran femeninos pero es masculino es masculino este y es un tipo de es un tipo de declinación verdad es un tipo de declinación que lo vemos en los cursos de griego herodes herodes es un masculino singular nominativo masculino singular nominativo donde está herodes aquí es un nominativo entonces está a punto como se traduce herodes nada más se traduce herodes está a punto herodes y luego sigue citín citín está a punto herodes donde está citín y citín si lo buscamos en el diccionario citín es un verbo de citeo o citeo 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 y nos dice que entonces buscamos el paradigma de citeo en voz activa aquí está citeo en voz activa que es buscar y en el presente infinitivo ahí encontramos lo que significa la palabra ahí que significa el presente infinitivo buscar así de sencillo buscar estoy buscando dicen algunos también pues está a punto herodes buscar nada más buscar pasamos a buscar to pedión to pedión es buscamos pedión de nuevo recuerden que es un sustantivo que viene de pedión es neutro es singular acusativo neutro es to pedión porque to pedión y no to pedión como nominativo porque dice está a punto de buscar al niño o a la criatura que lo mismo a la criatura y luego dice tu apolesai entonces viene es interesante porque viene con tu en la criatura tu apolesai del ese ese es ese ese tu es del del y luego viene apolesai el verbo apolesai y el verbo apolesai o apolesai viene de apolumi si usted lo busca en el diccionario ven porque lo hacemos así rápido porque si no no nos da tiempo apolumi que está en el otro lado verdad y vamos a ver este es aptos vamos a ver apolumi y creo que me falló aquí bueno pero apolesai lo buscamos en el diccionario vamos a buscarlo en el diccionario porque no lo no lo puse apolesai y apolesai viene de apolumi y es un auristo infinitivo activo que es perder que es perder este apolesai que no lo veo aquí es un no es este verdad es un presente infinitivo apolumi apolumi vamos a ver apolumi está bien aquí lo que está mal es este este verbo no este no no es pedir del el presente infinitivo activo sabemos que es un presente sabemos que es un infinitivo activo cuando hablamos de un presente infinitivo activo estamos hablando de traducirlo como 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 estamos perder perder aquí está la traducción entonces del perder del perder a quien dice eh afto afto viene de aftos y aquí ponganme mucha atención aftos eh es un pronombre personal y aquí vamos a ver porque es un perder neutro singular acusativo neutro singular acusativo afto perder porque a ella porque a ella eh porque a ella bueno por algo muy sencillo porque le está diciendo y es afto en en neutro y se traduce ella porque estamos hablando de la criatura a ella perder a la criatura si fuera el niño perder a él pero es perder a la criatura entonces estamos hablando de eh aftos bueno el neutro si el acusativo perder a él verdad porque en neutro los dos afto está hablando de el paidío que es neutro lo ven lo ven los dos neutro singular acusativo bueno espero no traumarlos mucho con esto el griego pero es que rápidamente así uno lo va viendo pero para que ustedes vean como se traduce hermanos de esta manera llegamos al final del versículo 13 un versículo bastante grande pero así se traduce literalmente que Dios me lo bendiga ricamente y nos vemos en un próximo programa que Dios me lo bendiga me lo bendiga